El hambre que teníamos No hay nada Absolutamente Si boludo tardaron 70 horas La cosa, la puta que la parió También vamos a 24.000 cuadros Nos estábamos comiendo entre nosotros ¿Qué vas a hacer Maxi? ¿Vos vas a hacer dos vasos? Ay, que se ida ¿Cómo vamos a hacer con los vasos? Tenemos que ligar el plan Para El plan Para robar los vasos Porque si no Gloria nos va a cobrar el depósito Ey guacho, guardemos uno ya ¿Guardemos qué? Un vaso ya Como que se nula la cámara, Gloria Jondo, 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 jondo Yo no se ven a un lado ¿Quién es? Mirá Estoy 20 No se ven a un lado porque vos te filmaste con un chamba No, es que ella quiere papo ¿Eh? Yo no probo ¿Eh? 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 Si va a salir a su batería y no vamos a poder sacar fotos Si, mal Este video pedorro, boluda, cortado ¿Qué? Boluda Un paquete, parígola